Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bueno, estamos en vivo. Vamos a hacer el sorteo del cuchillo, del libro, de Sarandido 50. Y bueno, agradecerle a todos los que participaron, una cantidad de gente se prendió, esto es muy bueno. Acá están todos los participantes. Acá tenemos la caja que está vacía, como verán, para que no hayan inconvenientes. La secretaria va a pasar a poner los papeles. Muy bien. Bueno, bien revuelto. Una mayor suerte para todos, Piqui, por favor. Mucha suerte para todos. Bueno. Y el ganador es Pedro Vizcaíno. Felicitaciones. A ver si se ve ahí. Bueno, Pedro, felicitaciones. Se hizo del cuchillo y el libro. Agradecerles a todos que se hayan prendido, como siempre. Les deseo a todos un muy, muy feliz fin de año. Un mejor comienzo del que viene. Seguramente el que viene va a ser mucho mejor que este, esto lo puede ser con prioridad. Y bueno, nos vemos el año que viene con mucho más cuchillos, mucho más yoforco. Y bueno, quién sabe qué más. Feliz año, gente. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.